La Fiscalía ocupó con fines de extinción de dominio 19 inmuebles en Valledupar, La Paz y El Paso que habrían sido adquiridos con dineros productos de actividades ilegales pertenecientes a la banda delincuencial Los Coyotes o Los Pacíficos dedicadas a ingresar por el país de Venezuela hidrocarburos de contrabandos. Las labores investigativas realizadas por la Fiscalía General de la Nación permitieron identificar 22 bienes que harían parte del patrimonio ilícito de los del mafio, subestructura de la organización delincuencial Los Coyotes o Pacíficos que sería la responsable de ingresar ilegalmente hidrocarburos por la frontera con Venezuela. Se trata de 19 inmuebles urbanos y dos rurales y una sociedad que estarían a nombre de posibles testaferros de César Augusto Sierra Márquez, alias Checha, John Jairo Moreno Fuentes, Jairo Díaz Uceche y Diógenes López Piñeros, entre otros señalados integrantes de la red delictiva. Los elementos de Puereba dan cuenta de que estas personas entraban los combustibles de contrabando procedentes de Venezuela y los comercializaban en Maicaula, Guajira. Desde este lugar los trasladaban en camiones cisternas hasta municipios de César, Magdalena y Bolívar, donde eran vendidos para el procesamiento de estupefacientes. Una fiscal de la Dirección Especializada de Extinción de Derechos del Dominio impuso medidas cautelares sobre los activos avaluados en más de 3.530 millones de pesos. Las diligencias de ocupaciones se realizaron en los municipios de La Paz, Valledupar y El Paso Cesar, Santa Marta Magdalena y Cúcuta Norte de Santander, gracias al trabajo articulado de la Fiscalía y la Dijín de la Policía Nacional. La Sociedad de Activos Especiales SAE será la encargada de administrar los predios. El ICBC es una institución que marca la diferencia. Prestamos servicios como cardiología clínica, cardiología intervencionista, programa de cirugía cardiovascular, hemodinamia, electrofisiología e intervencionismo neurocardiovascular, vascular periférico, métodos diagnósticos destacando cardiología no invasiva. Además, contamos con el servicio de unidad de cuidados intensivos y hospitalización, un equipo humano comprometido en el cuidado y monitoreo de nuestros pacientes, brindando un servicio oportuno según la necesidad. Nuestro lema es Por el corazón del valle, le ponemos el corazón para el bienestar de nuestros pacientes. Somos el Instituto Cardiovascular del Cesar.